Los comunitarios no dudaron en aprovechar la visita de los brigadistas para ponerse al día con las vacunas y protegerse de la enfermedad, una estrategia de salud que ahorra tiempo y dinero. Estamos a una distancia de dos kilómetros y medio para ir al hospital y esa es una ventaja para el poblador, que lo vacunen en su casa y no tienen, digamos, de ir a una larga distancia a vacunarse. Principalmente que las motos cobran 20 pesos, ida y regreso gastarían 40 cordos. Esas mototaxis se están quitando ahorita. Entonces, como está la situación, está buena. Es una ventaja para la población. Que hasta las comunidades más lejanas nos vienen a buscar, ¿verdad? Y de nosotros depende que nos pongamos la vacuna. ¿Qué vacuna se puso? AstraZeneca. AstraZeneca, segunda dosis. ¿Ya se puso el segundo esquema? Ya, sí, correcto. En esta comunidad se estima un poco más de 200 viviendas por las cuales se movilizaron los trabajadores de la salud, quienes en total atienden 11 sectores del municipio. Las vacunas que el día de hoy estamos ofertando son la sinofán de 3 a 11 años en nuestros niños, de igual manera AstraZeneca, de 30 a más. Recordemos que es sumamente importante cumplir con el esquema de vacunas, ¿verdad? La inmunización en el pueblo nicaragüense es sumamente importante para el bienestar, ¿verdad?, de cada uno de la población. Recomendó vacunarse especialmente por la estación del invierno, que la humedad crea las condiciones para afectar la salud y los biológicos fortalecen el sistema inmunológico. Celia Méndez, Lomero TV Noticias.